Ah, pues el incendio aquí era este, fue un almacén de llantas, el cual ahorita ya lo tenemos controlado, ya los compañeros se encuentran haciendo la remoción de lo que son los neumáticos que se calcinaron. Sí, a las 2 de la mañana recibimos el reporte nosotros, digo, probablemente a lo mejor este incendio ya tenía, yo creo probablemente por ahí de medianoche. Cuando llegamos yo tenía una avanzada de algún 40% de lo que era el incendio, y así no fue un poquito ya difícil tratar de controlarlo en su momento. Ahorita el incendio, digo, ya lo tenemos confinado, el riesgo que teníamos era otra parte que estaba atrás de nuestras palas, el cual lo controlamos y evitar que propagara otra parte del incendio. Pues es, tentativamente yo creo serán algunos 200 por 300 metros lo que viene siendo el almacén. La cantidad de neumáticos te la desconozco de momento, pero sí eran demasiados neumáticos. ¿Cuántos elementos han estado trabajando? Hemos estado trabajando 30 elementos, compañía también con servicios públicos y algunas empresas externas que nos dieron el apoyo con agua y con retroexcavador.